Y nos vamos a Santelmo. De este barrio sos el despertador, en tus brazos los pájaros de todos lados, amanecen con tu rostro a mi lado. Recuerdo tu casa sin remanso, único verde en tu ventana, bosque en el saguán, fue tan lindo estar bajo la tibia sombra de tu cabellera. Paraíso de arrabal y madera, ¡vamos! ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100, viendo a través de tu puerta que al ser vino que va enamorándose, va enamorándose. El último día que nos vimos y el primer beso apasionado, viento del querer y la línea ser. Como el ponente del árbol cae el pavimento, es inútil esperar el reencuentro. ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100, viendo a través de tu puerta que al ser vino que va enamorándose, va enamorándose. ¿Quién vio la semilla que trajo tu ser? Sobreviviente del 98 y el 100, viendo a través de tu puerta que al ser vino que va enamorándose. Sobreviviente del 98 y el 100, viendo a través de tu puerta que al ser vino que va enamorándose. Sobreviviente del 98 y el 100, viendo a través de tu puerta que al ser vino que va enamorándose. Sobreviviente del 98 y el 100, viendo a través de tu puerta que al ser vino que va enamorándose. Sebastián Baró, primera guitarra. Gracias.